Música Y vamos entusiasmados Estamos muy contentos con estas fiestas que son las mejores del viernes Pues beber mucho, muchísimo Beber a tope hasta emborracharse Primero vamos a ir bajando hasta abajo, ir por bodegas y beber a tope Nosotros, por ejemplo, la nuestra es el cerezo Mira, ahí está, el cerezo, a tope Y por detrás, espera Para nosotros la mejor de todas ¡Viva las fiestas de cuillos! Vamos a dar un paseo con la charanga, vamos a cenar bien Y luego pues a continuar con la fiesta que hay por todo el pueblo Y a bailar Pues esto es un grupo de peñas del pueblo Que nos reunimos todos los años Y disfrutamos de un día para realmente de la gente del pueblo Música 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 ¡Suscríbete! Viene la gente con el vaso y le servimos sobre la marcha, porque cubillos somos lo más. ¿Y todo el camino así? Sí, todo el camino así, porque somos gente potente. Y si hay que dar dos vueltas, dos vueltas damos. ¿Y qué hemos previsto el día hoy? Impresionante, como todos los años en San Cristóbal, hay que venir a San Cristóbal. Yo muy bien, de momento muy bien. Vamos a pasar. Vamos, lo vamos a pasar en grande. No, no, empezamos despacito. Sí, hombre, queda mucha noche. Pues mira, hacemos una ruta por las diferentes paradas del pueblo, rememorando las antiguas bodegas del municipio, aquellos maravillosos años que había ronda de bodegas. Las zonas míticas, hacemos una ronda con comida, bebida, recorremos los lugares míticos de las bodegas de aquellos años, como recordarás. Pues mira, ayer tuvimos la actuación de la Orquesta La Misión, que fue un espectáculo, hemos llenado la plaza un miércoles. Hoy tenemos el encuentro de Peñas, que se culmina con un festival noventero, con los DJs de aquellos años. Y luego el sábado recibimos al Combo Dominicano. Nos quedan muchas pedanías todavía y a pensar en las fiestas del año que viene. Bueno, nada, muchas gracias. El mérito de esto es de toda la gente que hace la organización de este evento, todas las peñas que están trabajando durante todo el año, concejal de fiestas, voluntarios y peñas, que son los artífices de este gran día, las fiestas de Cubillos. Las fiestas de Cubillos siempre han sido especiales. Bueno, para los que somos de Cubillos son las mejores y las más especiales, pero sabemos también que hay mucha gente en el Bierzo que sabe que estas fiestas son especiales y forman parte de sus recuerdos. Y con actividades como estas intentamos, bueno, darle una nueva dimensión, una nueva visibilidad, intentar que la gente se involucre, gente mayor, gente más joven y que haya un día de convivencia y participación. En Cubillos intentamos que sea un pueblo vivo y un pueblo dinámico. A pesar del cierre de la central, en Cubillos somos gente trabajadora, gente que nos esforzamos y nuestra intención es continuar siendo uno de los mejores pueblos de la comarca del Bierzo. Felices fiestas a todos ellos y el año que viene nos volvemos a ver en Las Peñas. Súper bien, un fiestón, un fiestón, 10 y 10 las fiestas de Cubillos. Rellenar, tengo que rellenar, que se me ha acabado. Cerveza, me han dado cerveza. Pañuelos, cerveza y comida. Así que... Estamos aquí en el pueblo, viviendo la vida. El tercer año. El tercer año. Es el encuentro de peñas. El tercero, el tercero, el tercero. Es recomendable, para el año que viene tenéis que venir. Exacto, para aquí, de cabeza. A vivir la vida. ¿Qué estás haciendo, por ejemplo? ¿Qué estás haciendo? Pues bueno, vas comiendo y bebiendo por las peñas. Pues la primera es esta, después hay más la higuera, el cerezo y todo eso. Y pues a vivir la vida. A beber y a comer. A beber y a comer. No. Calimocho. Es agua con misterio. Las orquestas y no sé, son las mejores fiestas del Bierzo. Yo opino lo mismo también, es que somos de aquí. Somos de aquí. Es la semana imprescindible del año. La mejor semana de todo el año. ¡Que viva las fiestas de Cubillos! ¡Que viva las fiestas de Cubillos! Esta peña está creada a raíz de juntarnos un montón de madres. En ocasiones muy especiales, porque todas tenemos hijos y nos cuesta un montón juntarnos. Aprovechamos la canción de la Rosalía y somos las Motovac. ¡Vive! Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escalera grande. ¡Felices fiestas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felices fiestas de Cubillos! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo olvides! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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